Dejaban así como tú dices las cantidades de kilos de monedas de oro, en barras, en lizgotes, en joyas valiosas, pero eso sentirlo se hacía, el hacendado les ordenaba que hicieran hoyos hasta de 5 metros, entonces ellos se ponían a hacerlo porque eran trabajadores de él y ahora quien se quiere a quedar a cuidar el dinero, no pues que yo y yo los mataban y los echaban arriba del dinero, entonces hacían unos preparados de mezclas ellos, con sangre de animal, o sea de mula y babas de nopal, donde hacían una mezcla que quedaba intacto para no descubrirse, pues una cosa para que ellos reguardarlo porque ya no lo iban a sacar, se decía pues que ellos estaban cuidando el dinero, que había que sacar a esas personas de ahí. Siempre hay un guardián, si él no lo liberas, pero dentro de lo que nosotros manejamos, si no le cumplimos sus gustos, si no le hacemos sus fiestas a él, se puede decir así, nunca nos va a dar ese tesoro. Pero no se descarta que cayendo una tormenta, por ejemplo cuando está seco, la primera tormenta que moje, váyanse inmediatamente al amanecer, antes de que amanezca y van a ver la lumbre. También tener cuidado con los rayos que caen, porque el rayo que le cae a un árbol, cerquita de donde está el árbol, está también un depósito de dinero. Comprobado que unas personas me mencionaron que había caído un rayo, les dije pues sí, voy a ir a marcarles, quedaron de invitarme y ellos se me adelantaron y lo sacaron. Ah, sacaron el dinero. Saludos y bienvenidos amantes de lo desconocido a un nuevo capítulo de Más allá del miedo con Jesús de Nazaret Martínez. En esta ocasión tengo una persona muy especial aquí conmigo, que va a hablar sobre un tema muy interesante, que yo sé que a ustedes les va a encantar, porque vamos a hablar sobre tesoros. En esta ocasión está conmigo el señor Manuel. ¿Cómo está don Manuel? Bien, buenas tardes, pues aquí visitándote de manera de que, pues ahora sí que se te cumplan los gustos de conocerme, de haberme conocido y aquí estamos para lo que se ofrezca. Sí, muchas gracias. Por ahí pues yo ya había hablado con uno de mis hermanos, que fue el primero que lo conoció a usted y me decía que usted tenía por ahí una, lo podemos llamar es labor, afición, un gusto por la búsqueda de tesoros. Pues más que nada me encanta, no sé la palabra cómo decirle que pueda ser que me encante, pero también es un hobby, digo yo que parecen que es un hobby, pero a veces sí me meto a esto y hasta que termino mis trabajos, este, dejo, este, ¿cómo se llama? De antemano dejarle su casa preparada para que ya los espíritus por ahí no lo molesten. Sí, ah, qué bueno que toca el tema. Le quiero hacer una pregunta, ¿usted es creyente de los fenómenos paranormales? Me han pasado algunas cosas que me menean cosas, inclusive un día me voltearon de una silla, fue cuando yo, este, ¿cómo se llama? Dije, bueno, si les quieren por ese lado yo los voy a ayudar. Sí. Referente a que si yo, este, llegaba a un predio a buscar un tesoro, se me manifestaba algo. Ok. Entonces, este, de primero a principio, este, me ponía yo a escarbar y no se me daba, entonces ya después me aventaban con una piedra, me aventaban con un bote. Ajá. Este, y dije, bueno, ¿quién es? No es nadie, no son los compañeros, andan acá y los compañeros corrían. Sí. Se me asustaban y me dejaban solo y bueno, si no los quieren a ellos, aquí estoy yo. Después de eso, este, logré, logré este, este, estar escarbando y como a metro y medio me encontré el cráneo de una persona. Órale. Le dije, tú eres el que estás aquí, el que me estás dando lata, este, sentí mucho escalofrío. Sí. Este, emoción más que nada por ser mi primer descubrimiento. Ah, era primera vez que se ha descubrimiento. Y entonces dije, pues, si estos, esto que estoy manejando yo, estas varas me están marcando huesos, pues, adelante. Oh, qué interesante. Que sea esto. Me pasó eso, pero a mí no me molestó nada, yo lo saqué, se acabaron los ruidos. Ok. No encontré el famoso tesoro que decían. Sí. Ellos, ahí las personas decían que asustaban. Sí. Y yo les he dicho a mis conocimientos que hasta ahorita he llegado a esta, hasta este día, que no donde asustan está el dinero. Sí. Y donde deben arder. Así es. O sea, hay grupos de operadores aquí como servidor que, pues, yo me crié en una familia humilde, este, ya de ahí viene mi nombre que me pusieron el humilde, en buscador. Pero, este, pues, no hemos llegado a concretar alguna cosa bien hasta ya tiempo. Sí. Se fue preparando uno para, para llegar, pues, a esto. Para las búsquedas. Estamos ahorita en las búsquedas. ¿Hace cuántos años tiene haciendo estas búsquedas de tesoros? Sin interrumpir, tengo ahorita 24 años, 4 meses sin interrumpidos. Y dice que tiene un registro de cada uso de... Este, cuando llego yo a la, este, a los lugares, este, apunto a la hora cuando llego. Sí. Las personas, los hago firmar, los que me acompañan, y la hora de salida igualmente. ¿Les hace firmar un documento legal? Un papel simple, una hoja, nomás para tener el registro de quien me ayudó, y ya después este yo lo paso a una, a un libro que estoy formalizando. Ok. Es como una bitácora en pocas palabras. Sí, más o menos por ahí, sí. Ok. Dentro de todas estas búsquedas de tesoros, pues, hemos visto que tienen a... Hay personas que tienen detectores de metales, que tienen aparatos especiales para la búsqueda de metales, en pocas palabras. Pero usted me mencionó que el método efectivo es la radioestesia. Con usted. Te contesto con gusto, este, infinidad de aparatos, inclusive cargué un aparato, o cargamos varios amigos, casi era una mesa de dos metros cuadrada, y traíanos de, como de carga una batería, un acumulador de carro. Sí. Sí. Y registramos una tierra, de, vamos a decir, de más o menos de unas tres hectáreas. Entonces, llegamos a las siete de la mañana, me acuerdo esa vez, dejamos a las siete de la noche. Ajá. Recorriendo paso por paso, y la, y la torreta de ese aparato era lo de una sirena de cruz roja. Sí. Y al terminar, paso por paso, la cargamos cuatro, como cargar eso, ahora sí que un ataúd. Ajá. Y ya para salir nos dio un grito, pero sí bueno, la sirena, y dijimos que aquí. Este, contentísimo, porque habíamos registrado cuatro hectáreas, lo que eran cuatro hectáreas baldías, en tierra pues firme, y en esa esquina nos pitó. No, pues inmediatamente, sin más ni menos, nos acompañaba una retro, una máquina de escarbar, porque andábamos a todo lo que da al cien. Todo a su disposición. Sí, todo, todo, todo a su disposición, había un grupo, nos dimos a la tarea de escarbar, lo que más o menos marcó, este, el aparato, o la máquina que escarbó, como tres metros, y sacamos un arabo de, de siembra. Ah, era un arabo. Ese era lo que estaba pitando el aparato. Ah, les dije yo, este, muy bien, estos son los aparatos para metales, esto es metal para mí. No, pero que este, que andaron buscando un tesoro, aquí nunca existió un tesoro. Fuimos con aparato, los acompañé, y eso fue la marca que nos dio, a más de tres metros un arabo de, todavía por ahí se conserva ese arabo. Órale, qué interesante. No había restos de, de que haya, lo hayan enterrado, de que hayan hecho un hoyo para meterlo, no sé cómo lo meterían. En ese momento no pusimos, este, estar a las vivas porque era de noche. Sí. Más en la mañana, este, aquí tu servidor fue a checar allí, no había señas de que lo hayan metido, pero sí el arabo, un acta de unos 120 años. Sí. Y cosa que no, no creo que, bueno, yo no los vi cuando los hicieron los primeros. Claro, don Manuel, por ahí he visto información o algunas, este, documentaciones de personas que utilizan la radioestesia para distintos fines, como por ejemplo, en una ocasión vi una persona que lo dedica para el área médica, pone la figura de una persona, o una representación de una persona, con su nombre, con algunas referencias, como para decir es X o Y persona. Entonces con un péndulo, empiezan a pasar el péndulo para ver dónde tiene su problema médico esta persona. Entonces, dependiendo de los movimientos del péndulo, dicen, ah, mira, aquí es donde está haciendo un movimiento positivo o negativo, y con eso detectan dónde está la enfermedad. ¿Usted llega a manejar algún método similar en la búsqueda de tesoros? De hecho, todavía soy un poquito más, este, ¿cómo se llama? Más cuidadoso, yo no sé, acostaba en un sofá, y he dividido lo que es el cuerpo de una persona en cuatro, de los pies a las rodillas, una parte, de las rodillas a la cintura dos, de lo que es la cintura a lo que es el pescuezo tres, y lo que es la cabeza son cuatro. Sí. Lo pongo sobre el sofá y empiezo a marcar con mis varas, y yo les digo dónde tiene la operación, sin que tú te quites la ropa, si lo que te haya pasado, si es una enfermedad, también te la puedo detectar inmediatamente con las varas. Las varas me hacen, este, negativo, este, para arriba, y positivo para abajo. Si tú tienes el problema de las rodillas para abajo, en tus pies, te puedo decir qué es lo que tienes en los pies. Y así, este, continuamente, si es la parte del estómago, en el estómago, si es en tu cabeza, en tu cabeza, si es en lo que es en tu pecho, todo lo que es lo, en el centro aquí de la, del cuerpo, también te puedo decir. Ok, entonces maneja un método similar, pero con las varillas. Sí, con las varas, con las varas de madera. Ah, las de madera. Las de madera. Órale. Sí, esas no tienen transistores, esas no tienen este... Nada. Nada, son varas naturales. Wow. Son las que yo he manejado ya durante este tiempo, y son las que conservo, ahorita ya tienen casi 24 años ya. Pero lo único que hace es detectar dónde está el problema, nada más. Sí, sí. Sin curar ni nada. No, sin curar. Ok, por ahí me comentaba que lo llamaban también el brujo, a usted. Sí, este, yo les he dicho, soy humano como ustedes. Sí. Este, soy de carne y hueso, tóquenme, yo no hago nada, cosas malas yo no hago, todo lo que está en mí, cosas buenas las hago perfectamente. Vengo, este, de una persona que fue mi abuelo, que me usó a mí como, él sí era curandero a nivel aquí región, aquí todo lo que es, fue Michoacán y parte de Jalisco. Lo acompañé haciéndome pasar él, haciéndome pasar él, por su sobrino, por su nieto, y en verdad sí era su nieto, pero como su, un, un, su ahijado, de muchas maneras, porque él llevaba ese, ese, ese tenía ese do. Ok. Y yo al andar con él, me gustaba mucho, este, porque vi paralíticos, vi niños sueltos, que los levantó con su clase de hierbas, y esos sí los tengo, no los he puesto en práctica, pero sí los hice hacer. Ah, sabe sobre herbolarias. Sí, 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 exactamente, sí, pero me acarré ahorita por lo que se llama radiestesia. Sí. Es un conjunto de varas, que uso y me dicen lo que yo quiera saber. Sí, por ahí dicen, de hecho, la pregunta que le hacía fuera del aire, que, pues la iglesia también lo considera como parte de los métodos, o de las cosas que no se deben manejar por, supuestamente son métodos adivinatorios. Especialmente de acuerdo. Ajá. Este, estoy en eso, yo inclusive, este, estuve con un sacerdote y le dije que yo no quería manejar esto, me dijo, no, si esto no es brujería, esto es para que busques dinero, para eso las quieres, sí, yo para eso las quiero, yo nunca le dije yo que para qué las quería. Ajá. Me dice, no, pues únicamente tienes que juntarte el equipo, aquí es donde viene que no con cualquier persona podemos ir a buscar esto. Ajá. O si él me dijo, primer lugar, este, como número uno sería tu papá, sería tu padre que te acompañara. Sí. Una segunda persona tu hermano y una tercera, este, un primo o tu mejor amigo o tu hermano, pero nunca con gente desconocida. Sí, por lo mismo que mencionaba de que una persona traicionera, no sé, se encuentra en el tesoro y... Inmediatamente este, como se llama, lo tapan a uno de piedras o lo acribillan allí en el hoyo, hay que tener mucho cuidado con esto. Claro, dentro de los relatos que se conocen regularmente en todas partes que México, uf, se habla muchísimo sobre tesoros, hay varios mitos, se dice que cuando hay un tesoro enterrado, siempre hay un guardián, ¿usted qué opina sobre esta clase de relatos? Este, totalmente de acuerdo. Hay guardiánes. Ya ahorita que sí, si él no, no lo liberas, si a él no le damos permiso de que salga, bueno, quien se lo tiene que dar es él, el de arriba, principalmente Jesús. Sí, este, pero dentro de lo que nosotros manejamos, si no le cumplimos sus gustos, si no le hacemos sus fiestas a él, se puede decir así, nunca nos va a dar ese tesoro, soñado y buscado. Órale. Este, lo que ha pasado es que, que aquí yo me he querido pasármelos de, de frente. Sí. Al no creer, pero sí ya, este, ¿cómo se llama? Ya estoy de acuerdo en que hay que creer para que te dejen este, te dejen libre ese tesoro. Después de todo, este, a que nos va a hacer falta es a nosotros, a las familias con las que me contratan, este, y a él no, absolutamente ya no, ya no tiene pues que, que estarlo guardando ahí. Sí, pero si hay que guardarle un respeto, hay que guardárselo. Ok, se dice por ahí que, como por ejemplo los tesoros de los hacendados, muchas de las veces, como por ejemplo, tenían a sus, a sus peones, a sus trabajadores. Entonces, como ellos enterraban grandes cantidades de oro, lo que hacía era, lo que hacía este hacendado era acabar con, con los peones y los enterraba junto con los, con los tesoros. En algunos relatos que me han llegado a mí, este, porque yo no los viví, se habla de los hacendados que dejaban así, como tú dices, las cantidades de, de kilos de monedas de oro. Sí. En barras, en lisgotes, este, en, en, ¿cómo se llama?, en joyas valiosas. Sí. Pero, eso sentir, los hacía, el hacendado les ordenaba que hicieran hoyos hasta de cinco metros. Ajá. Entonces, ellos se ponían a hacerlo porque eran trabajadores de él, y ahora, ¿quién se quiere a quedar a cuidar el dinero? No, pues que yo y yo los mataban y los echaban arriba del dinero. Entonces, hacían unos preparados de mezclas ellos, ajá. Con sangre de, de animal, o sea, de mula, y babas de nopal, donde hacían una mezcla que quedaba intacto, para no descubrirse. ¿Era como una clase de ritual? Como una, pues una cosa para que ellos reguardarlo, porque ya no lo iban a sacar, y decían, se decía, pues, que ellos estaban cuidando el dinero, que había que sacar a esas personas de ahí. Sí, pero esto tuvo, este, tuvieron que haber hecho un pergamino, o un papel que indicara cómo estaban las cosas, esas cosas se quedaron escritas, muchas personas las han encontrado, ahí me han llegado aquí a mis manos. Pero, este, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ir a un lugar, donde hay ese dinero enterrado, y ya está una casa hecha, una propiedad, pues ya está, este, ahora sí que... Levantada de todo a todo. Levantada de todo a todo, y algunas personas, que yo les he dicho, este, mira, en tu casa, adelante, yo sé que si hay abajo, y yo sé que tienes, estás preparado, vamos aventándola para abajo, acá voy a hacer dos, o voy a hacer tres, con lo que hay ahí enterrado. No, en algunas ocasiones se ha logrado, en otras ocasiones no, porque no, no, no hemos escarbado, pero hay ocasiones que sí, el dinero está allí, y perdura mientras lo sacas. Ahorita, con la maquinaria que hay. Sí. Pudiéndose meter la máquina ahorita, porque a mano hay que durar a meses. Escarbando. Si tú puedes dedicarle un tiempo, vamos a decir que hasta un año le puedes dedicar a una excavación de esas. ¿Ha llegado usted a trabajar un año completo? No, simplemente, yo, yo lo más que he durado, y se me ha hecho ahorita, en la que estoy ahorita, en este momento, tengo 29 días. Órale. Se me ha hecho, ahora sí que eterno, pero estoy en, ahora sí que metido, porque yo sé que allí están los centavos guardados. Es una propiedad de, de una señora, que, pues, manejó mucho dinero aquí en Saguayo, y todas estas propiedades que tuvo la señora, en todas las propiedades, hay este, hay testimonios que, un suegro mío, al otro lado de donde compró esa señora, la propiedad que compró esa señora, este, mi respeto, esa señora dejó muchas cosas enterradas, en todos los playos que ella compró, o que ella tenía posesión de ellos. Aquí, como dice el dicho, el dinero se va al dinero. Claro. Entonces, es por lo que, esa excavación sí se me ha hecho, yo lo más que duro en una excavación, son cinco días, y ahorita ya tengo allí 28 días. 28, pero es porque estás seguro que sí hay dinero. Sí, estoy al 100, 100% de que allí hay, hay unos dineros enterrados. ¿De qué forma usted se asegura que sí es así? Este, estoy viendo evidencias porque mi otra, mi otro conocimiento es ver que esa tierra ya está movida. Ajá. Como te decía anteriormente, este, capacitado, estoy, empiezo a quitar 50 centímetros de tierra, sé si abajo ya está meneada la tierra. Si ha sido manipulada. Hay evidencias, hay pedazos de, de losa, de losa fina que manejaban esas personas, este, hay balas, este, expansivas, ya, ya tronadas, pues, casquillos de rifles. Antiguos. Antiguos, que sé que, este, tuvo que haber venido a esa tierra y esa propiedad ahorita tiene 125 años. Ay, viejísimo. Entonces, se debe de ver que ese dinero, este, pues, está por allí guardado, únicamente que todavía no le llegamos ahorita. Órale. De hecho, cuando nos comunicamos, sí lo escuché, aguántame, aguántame, estaba así como que escarbando, no sé qué estaba haciendo. Este, a, muy, muy, este, a la ligera, vamos a decir, se nombra la ligera, empezando a menear la tierra suelta, que yo le nombro el relleno de una casa. Sí. Se encontraron algunas 40, 50 monedas, este, antiguas también, la más viejita de 1914. Órale. Este, y de allí 20, de lo que son la pirámide, monedas de, de la pache, de Pautemo. Sí. De 50 centavos, 20 citos de, 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 de cobre, pues, también así, pero el más antiguo fue de 1914. Dentro de todas esta, de todas esas excavaciones que ha hecho, ¿usted considera alguno de los que ha hecho como su mayor hallazgo que diga, no hombre, este jamás se va a olvidar por cómo era de valioso? No vine conmigo, pero en otra ocasión, este, en otra ocasión que, que me invites. Ajá. Por allí me encontré unos fósiles de dinosauros que los tengo ahí en tu casa. Ah, encontré fósiles. Son de más de, son de más de 3 mil años de antigüedad. Son unos fósiles ya putrificados, se pueden decir. Ya de mucho tiempo. De más o menos de un gruesor de 2 pulgadas. Son huesos grandes. Son huesos grandes, exactamente. Eso ahí los tengo ahí en tu casa. Oh, ya después me los muestra. Este, para que veas pues que, cómo se llama, qué hemos andado. Lo que se llega a encontrar. Y en alguna otra casa, en alguna otra casa, no, no, no mencionaba, porque sí me aguardo el, el, cómo se llama la, se puede decir, la, no decir exactamente la, las cosas, todo privacidad. Sí, sí, sí. O sea, guardo un secreto para, así, la gente que me contrata, la gente que me invita, este, y en otra ocasión vimos, eran 13, 14 bolsas. Bolsas de, de monedas ya desramadas sobre una cámara infrarroja que las tomó. También las detecté con mis varas y nos quedamos como a medio metro porque la señora, este, pues, me insinuaba que muévete porque te vamos a comprar un MW. Un MW, fue un 7 de diciembre, se puede decir del 89 y estuvimos y todavía, ni otro, no sé, si esté cometiendo un error de maldecir ese dinero. Yo dije, si no lo saco, yo no lo voy a sacar nadie. Este, han llevado, han traído videntes de otro y no pueden, traigan al muchacho que amarró esto para que lo desamarren, para que pueda ser. No sé si su palabra potestad o me valga esa palabra. Allí todavía estoy en eso, estudiando eso. Qué interesante. Como por ejemplo, pongamos que lo llevan a una casa antigua y le dicen, ¿sabe qué? Según yo, por parte de los testimonios de mis abuelos, aquí hay dinero. Ya. Ellos asumen que lo hay. Sí. Y pongámosle que sí está ese dinero enterrado. En ese caso, el guardián, ¿quién sería? ¿El último dueño del dinero? Este, aquí se haría un estudio. Tú me invitas a tu casa o la gente que me invite a su casa, a su propiedad. Como te decía anteriormente, tú dame las medidas de frente de 15 por 30. Ajá. Yo trabajo sobre un croquis. Tú sabes en verdad dónde viste la flama a subir, dónde te asustaron. Yo a tu casa nunca he entrado. Sí. Me dejas trabajar sobre unos 20 minutos e inmediatamente me voy a dar cuenta yo dónde a ti te asustaron, dónde viste las llamas. Si yo haberme metido a tu casa. Entonces, este, ese es mi primer testimonio. O sea, pide las medidas de la casa, nada más. Sí, cuando no, este, no se puede llegar de momento rápido a la casa. Entonces, lo hago yo así para que la, la gente crea que en verdad no están hablando con un charlatán. Sí. Están hablando con un experto en la materia de radiestesia. Sí. Este, igual, si tú me invitas a tu casa y tú has visto, tú nunca vas a ver, yo nunca voy a saber cómo era tu casa adentro o cómo es. Y yo, sin embargo, te voy a decir, mira, en tal lado está lo que tú estás buscando. Oyes, pero algunas personas, ¿cómo supiste que ahí es? ¿Quién te dijo? Sí. Esos son mis conocimientos que yo tengo. Sin explorarlo. Sin explorarlo. Entonces, a lo que se refiere es que, como por ejemplo, es una casa cuadradita de 10 por 10. Sí. La dibuja y con las varillas, va buscando. Exactamente. Va buscando. Lo busco, lo parto a la mitad. Cuando es una propiedad de 10 por 20, la parto a la mitad con una raya en medio. Sí. Marco primero lo que es una mitad. Mis varas, este, las pongo a trabajar, se me suben para arriba, son negativas. Ajá. Este, perdón, positivas. Sí. Este, y se me bajan para abajo, son positivas, y se me van para arriba, son negativas. Ellas me están guiando, y así aún me pase la cartulina, o me pase la medida, si me lo pasé, me retachan para atrás. Se me vienen hacia atrás, indicándome dónde está. Allí hago yo mi estudio muy personal, y digo, está a tres metros, ¿qué hay aquí? Y, cada que yo pregunte, ellas se van para abajo, cuando sean positivas. Cuando sean negativas, se me suben para arriba. Este, al 100%, cuando hay un cadáver enterrado, me empiezan a tronar, como cuando está sonando un, un fierro, un tic, tic, tic. Suenan, suenan, suenan juntas, juntas, suenan, empiezan a rechinar, sé el 100% que hay huesos. Ajá, eso es interesante. Y te digo, está a un metro, está a unos 50, y le he puesto las muestras a arqueólogos. En sus ojos, se los he, yo he descubierto, y lo sé, ¿cómo es posible que nosotros, con tanto tiempo de estudio, con eso, esas cositas, nos digas, a qué distancia y qué es lo que hay? Y, te he dicho que, y te reitero que, vamos a decir que, 80 veces de las que le he dicho así, 79 ha aceptado. En eso sí estoy al 100%. Seguro. Seguro de que es un cadáver, y como te mencionaba, no todo donde asustan, no todo donde ven la lumbre, es el mencionado tesoro que andamos buscando. Claro. Porque la llama en sí, la despide también la basura, se hace una luz muy roja para arriba, este, las piedras también al chocar en los movimientos, se hace también un resplandor, también sale. Esas son, están en cuevas, es un mineral que está injustrado entre las piedras, también ya probado, y el otro, los troncos de los árboles que tienen 4 o 5 metros enterrados, que tengan 10 años, también crean un gas. Órale. Que también es donde allí saca, se saca, pues la lumbre. Sí. Entonces, eso no es dinero. O sea, pueden ser otras cosas. Pueden ser otras cosas, pero sí, cuando me brinca una luz, de un metro a otro metro que brinquen, ahí estamos hablando de plata, y estamos hablando de que hay cuerpos enterrados, cuando es una luz blanca. Ajá. Y cuando es una luz entre azul y verdiosa, este, adelante, hay que buscarla, hay que hacerle de modo de una espiral. Ajá. Para irnos llegando, porque ahí nos va a dar la, ahí nos va a dar el lugar. Llevar tu buen detector, lo que tengas para marcar, marcas, y hay que buscarlo el modo de una espiral. Llevar tu buen detector, sobre donde salga la lumbre, nunca va a estar el tesoro mencionado que estás buscando, porque son gases que se escapan del mismo metal. Sí. Hay que buscarlo en forma de una espiral, pero dentro de un radio de, de un metro a dos metros, haciéndolo como espiral, y vas a encontrar, es de seguro que va a estar ahí el dinero que estás buscando. Llevar tu buen detector, porque dice que no está en el mero lugar donde sale el fuego. En el mero lugar, nunca se han encontrado los dineros, donde están las lumbres. Órale, y como para que sepa la audiencia, al fuego que se refiere es a los fuegos fatuos, los que dicen que salen donde hay tesoros. En cualquier tiempo de, por lo menos cuando esté seco el terreno y caiga una tormenta, en la madrugada vete a ver, donde tú creas que sí está un tesoro, y vas a ver una flama. Órale. La vas a ver muy azul, pero la vas a ver en, en menos de un minuto. O sea, puede salir rápido y se va rápido. Sí, salir con un flechazo de una cámara y se va. Inmediatamente tú vas y ves que había lumbre y no vas a encontrar restos, ahí estás cerquitas de un tesoro. Órale. Como por ejemplo, antes de ingresar a hacer estas excavaciones, hay personas que están totalmente convencidas, o sea, que le pagan a usted para ir y buscar estos dineros. Como por ejemplo, en estos casos, usted se lleva una parte. Este, también te contesto esto, mi prioridad antes era de cobrar, si yo te cobraba 50 mil pesos, tú me los dabas. Sí. Entonces, yo ahorita, mi método que estoy usando de unos 10 años para acá, es que tú me regales lo que tú quieras. Desde luego, los gastos que se hagan en la excavación, tú los tienes que llevar. En cuestión de abrir y volver a sellar y a comernos algún taco, manejarlo de la gasolina, este, si le quito un trabajo a un muchacho para llevármelo como de ayudante, hay que darle por lo menos para que coma. Este, yo ya no quiero dinero de tu bolsa, yo quiero dinero del que hay escondido abajo. Ah, de lo que se encuentra. De lo que, mi prioridad es no llevar en ningún momento, ni pensarlo de ventaja, que si hay, me vengo bien a gusto y si no hay, igualmente. Lo otro es que se queda, al yo entrar a ese hogar, este, manejamos otras cosas. Aquí lo paranormal, se queda el terreno bien limpio, bien santificado, este, y se queda bien tranquila la casa. Entonces, porque siempre donde hay una cosa escondida, hay por ahí algo que está, que aparece, que está estorbándonos, pues, ahí, y hay que correrlo. Por ahí, ahorita que estábamos ahí en la calle, me enseñó una imagen muy interesante, donde se ve una, una transfiguración de una persona adulta, de bigote, su cara bien hechecita. Si lo pudiéramos mostrar a cabo, la gente no se da a este lugar en el momento, también hay que mostrarlo para que la gente vea que, estos no son trucos de cámara ni de teléfono. Bueno, yo en, en años tuve un teléfono moderno ahorita, como el que me, que traigo conmigo, que me regalaron mis hijas, este, y tomo esa, traen otro, otro método, hay una cámara infrarroja, creo yo, esos teléfonos. Sí. Y tú ya lo viste personalmente, que la silueta de una persona, yo saqué ese, ese cadáver, lo saqué todo completo, pero al sacarlo, las varas se me dispararon para arriba, a sacarme de ahí del lugar. O sea, de que se saliera. De que me saliera, entonces, como último, y como empiezo al principio, yo tomo una foto cuando antes de escarbar, y después de escarbar, de que dejo de escarbar en el día, en el día que estamos escarbando, y la reviso yo en mi casa, ya, llegando a tu casa ahí, y veo la silueta de esa persona. Me pongo a verla, y es increíble que le veas los ojos, la nariz, su bigote, su barba, su frente, todo, y como si tú lo hubieras apuntado ahí. Completito. Entonces, no he querido toparlos, de manera que yo sé que ahí está la entrada, porque ya rompí el encanto, para mí ya lo rompí. Sí. Entonces, ¿qué faltó nomás meternos? Pero, ¿sabes qué? Nosotros le seguimos, este, aquí te pagamos lo que, ¿cómo se llama? Lo que nos cobraste. Sí. Entonces, yo ya no quiero, en esa situación ya sí, me vengo muy desolucionado de, de ver de escarbar, porque yo soy el que escarbo. Sí. Aquí su servidor personalmente es el que escarba, en cuanto quieran que yo les marque, pues, sí les puedo cobrar, pero si quieren que haga yo la excavación, este, al igual, este, a mí demen de lo que hay abajo. De lo que descubranos. Como por ejemplo, lo máximo que he llegado a encontrar. Este, en una ocasión, en el 2012, encontramos 790 monedas de plata. Las encontramos sobre, se puede decir también. Sí. Sobre la cerca guaracheña. ¿Dónde está? Aquí está sobre, yendo para Cotija. Ah, ok. Se encontró una pasta en una cerca, que nos repartimos, nos tocaron de 80, a todos por parejos. Órale. A todos por parejos, ahí no hubo quien metiera aparatos, quien pusiera la comida, y nos fuimos. En un jueves santo. Nos fuimos a marcar el jueves santo, y lo descubrimos el viernes santo. Esos días, jueves y viernes y sábado santo, es cuando hay que ver dónde está la lumbre. No hay que ir a trabajar esos días, porque son grandes esos días. Sí. Fue cuando al Señor se le, se le agarró, pues, se le, ¿cómo se llama? Se le apresionó. O sea, se detuvo en lo bíblico, pues, entonces esos días son de guardar. Eso hay que ver, y ya cuando el triunfante, por el domingo de Ramos, es cuando se pueden hacer excavaciones. O como que hay una especial energía para realizar esto. Sí, entonces, este, hay esos días, el jueves, el viernes y el sábado santo, y el otro es el día 3 de mayo, el día de la Santa Cruz, y el día 2 de la Candelaria, el día 2 de febrero. Órale. Pero no se descarta que cayendo una tormenta, por ejemplo, cuando está seco, la primera tormenta que moje, que esté bien mojado, váyanse inmediatamente al amanecer, antes de que amanezca, y van a ver la lumbre. Ah, también es la primera lluvia fuerte. Ahora, también tener cuidado con los rayos que caen, porque el rayo que le cae a un árbol, cerquita de donde esté el árbol, está también un depósito de dinero. Órale, ese era un mito que yo había escuchado hace unos cuantos años. Comprobado, comprobado, que unas personas, este, me mencionaron, que había caído un rayo, les dije, pues sí, voy a ir a marcarles, este, quedaron de invitarme, ellos se me adelantaron y lo sacaron. Ah, sacaron el dinero. La otra, el otro, este, problema aquí es, es que la gente de aquí, por ejemplo, de tu pueblo, de nuestro pueblo, aquí de Zaguayo, sacan un tesoro y se van a Estados Unidos o a México a gustárselos. Sí, se escapan, se van. Siendo que son ellos los dueños, este, y únicamente, pues emplearlos aquí en alguna industria, en algún trabajo para la gente de aquí. Como por ejemplo aquí, no es primera vez, o sea, lo he escuchado muchísimas veces, albañiles que están trabajando en una nueva construcción, destruyeron este, una casa de adobe, como por ejemplo, y escarbando, se encuentran las monedas, se encuentran el oro, la plata. Fui también, perdón, fui también este, testigo de, de que anduvimos trabajando y nos corrió el patrón. Ah. Y aquí también de Zaguayo, hay una casa, aquí en Zaguayo, si hay 100 casas de adobe, 30 tienen dinero. Sí. No todas, pero 30 casas de adobe que hay en Zaguayo hubo, hubo los dineros. Sí. Ahora, aquí estamos, aquí en Zaguayo, de donde soy, de aquí, este, vecino y aquí nacido en Zaguayo, este, estamos llenos de túneles. Sí, totalmente. Comprobado. Hay túneles que llegan de parroquia a parroquia, que tienen 100, 200 metros de. De extensión. De, ¿cómo se llama? De extensión para caminar hasta caballo por abajo. Sí. Comprobado. En más de algún túnel va a haber cosas. Exactamente, hay muchos túneles que nos hemos topado, así como tú dices de, que yo fui al bañil, descubrí muchos túneles, pero ya tapados, ya bloqueados. Que hay que escarbamos y nos fuimos para abajo, a dos metros y medio. Y caímos en, encima de mesas, todavía tu servidor aquí el año pasado, este año no, este año he salido nada más dos veces. Sí. Pero el año antepasado nos tocó la suerte de que estuvimos cavando y nos fuimos para abajo a un túnel. O sea, caímos sobre mesas y todavía barajas donde ellos jugaban adentro de las túneles. Ah, ¿y a poco sí? O sea, encontraron donde estaba su escondite. Donde se me quedan a jugar, su escondite, donde se me ponían a jugar ellos. Ah, y para dar contexto, pues los cristeros fueron personas que pelearon por su fe. Sí, ellos fueron los que anduvieron, pues también, no digo que ellos los hayan hecho. Sí. Eso fue en Dacta, pues de muchos años, porque aquí también nos visitaron, este, inclusive estaba en algunos asentamientos indios. Sí. Me ha tocado descubrirlos. Donde hay mucha pedacera de cántaros, de ollas, este, figuritas que ellos hacían. Este, la obsidiana, que eran sus cuchillos, eran unas flechas que ellos hacían, unas piedras brillosas. También por aquí las tengo, ya luego se las mostraré. Ah, tiene colección de cositas. Entonces, este, aquí traje algunas, si quieres, este, las mostremos, las mostramos. Claro. Este, pero esos eran sus cuchillos de ellos. Órale, qué interesante. Dentro de los relatos de tesoros, fíjense, le voy a contar una historia que me mandaron hace un tiempo. Me la enviaron desde Jalisco. Es de Gómez Farías, Jalisco. En ese lugar, presuntamente, sinceramente no lo conozco, pero me dicen que hay una hacienda que se llama la Hacienda La Cofradía. En esa hacienda, presuntamente, había mucho dinero enterrado y toda la población hizo búsquedas por todas partes. Hicieron ellos que por las paredes, que en los pisos, en todas partes y nunca encontraron nada. La persona que me envió la historia ya es un adulto. Me dice que cuando era un niño, este siempre iba en mula hacia la escuela y cargaba con sus hermanos. Que en una ocasión iba pasando fuera de la hacienda de la cofradía. Y cuando iba pasando, se encontró a un señor recargado en la pared de la hacienda. Entonces, cuando estaba ahí esperando a este señor, le dice, oye, mijo, hazme un favor, no. Necesito llegar a un lugar aquí adelante. Préstame tu mula. No, señor, yo no puedo. No, es que si me quita mi mula, no te la voy a quitar. Hazme el favor. Entonces el niño dijo, bueno, me la pienso, baja a su hermano, porque según eso el hermano ya estaba cansado de ir sentado. Y deja subir al señor a la mula. Cuando estaba arriba de la mula, el señor le dice, este favor, te lo agradezco muchísimo. Le avienta una moneda. Y era una moneda de cinco pesos de los tiempos, de aquellos tiempos. Entonces, este muchachillo fue muy contento, observando la moneda. Ay, cinco pesos, cinco pesos. Cuando volteé a ver hacia un costado, ya no estaba el señor. Entonces, pues no, él es maravillado con su moneda. Ni siquiera le puso atención a que se perdió este señor. Pasó de un tiempo y dijo, mañana que vuelva a ir a la escuela, tengo que volver a pasar para que me dé otros cinco pesos por prestarle mi mula. Pasa por el lugar, pero ya no lo encuentra. Se pasa a la hacienda y ve a personas que están escarbando y nada más. Sale y se encuentra al señor nuevamente recargado. Y le dice, oiga, señor, no quiere que lo vuelva a prestar mi mula. O sea, él pensando en el dinero. No, mi hijo, ahorita no. Le dice, pero si quieres ir a ver más tarde para platicar contigo. Entonces, este muchacho, estando ya en su casa, dice, pues tengo que regresar en la tarde con el señor para que me vuelva a dar dinero. Entonces, se va en la tarde. Le dice a su mamá, necesito que regreses temprano. Cuando estaba ahí en el lugar, le llevaba sus canicas, el muchacho. Entonces, él iba con el engaño de diciéndole a su mamá que iba a jugar con sus amigos, con sus niños, amigos, pero nunca le dijo que iba con este señor. Cuando va con el señor, le dice, oye, ya vi que traes canicas. Es que bueno que viniste. Pues hay que jugar, ¿no? Ahora le hay que jugar. Hay que jugar apostando. Tú ya tienes cinco pesos. Hay que apostar. No, pues yo no apuesto. ¿Cómo que voy a apostar? Lo único que trae. Hay que apostar. Empiezan a jugar y el señor pierde todos los juegos y le dio como 25 pesos en puras monedas. Entonces, este muchacho dijo, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo me llevo las monedas? Si me las llevo, mi mamá me va a decir que dónde saqué dinero. Va a pensar que robé. Y que esta persona le dice, hazle como le hacemos nosotros. Busca tu lugar para esconder tu tesoro. Entonces, que este muchacho se fue a un mezquite, vio más o menos a qué distancia de la hacienda, escarbó y metió sus monedas. Cuando hizo todo esto, le dijo el señor a este niño, necesito que me hagas un favor. Necesito que me hagas un favor. ¿Puedes? Y el niño le dice, pues, ¿cómo no? ¿Cómo no le voy a hacer el favor? Usted es mi amigo. Bueno, si me vas a hacer este favor, necesito que vengas en la noche. Vente con tu mula y necesito que vengas en la noche. Entonces, se va a su casa, llega la noche y cuando regresa a la hacienda, este señor lo está esperando. Cuando estaba en el lugar, le empieza a decir, tienes que ser muy valiente con todo esto que vas a hacer. Lo pasó a cierta zona de la hacienda y le dice, tienes que escarbar aquí y tienes que sacar lo que está aquí para ponerlo en unos costales. Empieza a escarbar el muchacho y cuando escarba, saca huesos. El niño se alarmó, se asustó y dice, no, no, yo no puedo hacer esto. Déjeme hablarle a mi papá. Él nos puede ayudar. Le dice, no, tú tienes que hacerlo. Porque si no, no, nadie más va a poder. Por favor, hazlo tú. Agarra valor, saca todos los huesos y los deja a un lado de la mula. El señor le empieza a decir, esto no lo vas a hacer ahorita. Lo vas a hacer después de que vayamos al lugar que tenemos que ir. Pero tienes que escarbar aquí y aquí, tú solo, esta noche, no más, tú solo. Y el niño pues iba asustado. Él no iba pensando en otra cosa más que los huesos que había sacado. Empiezan a irse en la mula y resulta que llegan directamente al cementerio. Entonces el señor le dice, escarba aquí. Entonces este niño asustado empieza a escarbar, escarbar, escarbar. Y pone los huesos en este lugar a pedido de este señor. Cuando los pone, ve que desaparece. De la nada se fue. Entonces el niño al sentir eso, al ver eso, se va corriendo asustadísimo hasta su casa. Y esa noche dice que le dio calentura, que se puso mal, que vomitó. O sea, muy mal del susto. Y jamás regresó a la hacienda. Cuando él ya, ya, ya han pasado algunos años. Ya era un adolescente. Comenta que la hacienda solamente la agarraban para ir a, 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 que con las noviecitas y todas esas cosas, las cosas de adolescentes. Entonces que en una había quedado de acuerdo para ir a este lugar con la novia. A pesar del miedo que le tenía a este espacio. Cuando iban, dijo, no, pues yo no quiero entrar a la hacienda. Y se acordó de lo que sucedió cuando era niña diciendo, mi tesoro, mis monedas de cinco pesos. Cuando se acordó más o menos la ubicación donde era, le dice a su novia, oye, acompáñame a desenterrar algo que enterré aquí cuando yo era niño. Cuando desentierra estas monedas que estaban dentro de un paño, no eran monedas de cinco pesos, eran de cincuenta pesos. Monedas de oro, centenarios. Entonces se quedó maravillado y la muchacha, oye, ¿y de dónde sacaste eso? ¿Por qué lo tienes tú? No, pues es que yo lo dejé aquí hace mucho tiempo y nada más no le quiso dar explicaciones. Entonces, como que ahí le entró lo que le decía a esta persona de escarba aquí y escarba aquí y se fue con su papá. Rápido que se va y le dice, papá, ¿sabes qué? Creo que sé dónde está el dinero de los hacendados. Se van al lugar y cuando empiezan a escarbar, sacan cofres y sacan como bolsas de cuero muy, muy gruesas. Y cuando las abren, o sea, totalmente cargados todos, pero llenos de carbón. Bien llenos de carbón. Entonces, cuando se van a su casa, dicen, bueno, pues es carbón. Se van a su casa y el señor le dice al muchacho. Lástima que el guardián del tesoro no nos contactó para decirnos dónde estaba. Si nos hubiera dicho dónde estaba, el dinero nos tocaba. Entonces, el muchacho se acordó de que le dijo, esta noche tienes que sacarlo de esta ubicación y de esta ubicación. Y le dice al papá, ¿sabes qué, papá? Cuando era un niño me escapé de la casa, llevé unos huesos al panteón. Y el señor me dijo dónde estaban los cofres. Y pues el papá, pues así como de, hijo de su madre, ¿te lo había regalado? Se dice que las personas más inocentes son a las que se les presenta la oportunidad de tener o de sacar estos tesoros. ¿Qué tanto hay de cierto? Hice cantidades de grupos, no vamos a decir cantidades de 10, 15 grupos, hice 4 o 5 grupos. Ajá. Ya es una cantidad. Y siempre el que, ¿cómo se llama? El que no quería llevar herramienta, era el que se le presentaban las cosas. Yo vi tantos, iban ustedes 4, pero yo vi 5 allí cuando estaban escarbando. ¿Quién era el otro? Veían a gente de más. O sea, llegó a vernos en el grupo, eran los 4, ya nos veía 5. Porque yo siempre quise ir 5. No, yo nunca he descartado que vayan los 3, que vayan los 5. Sí. Así váyanos una docena de personas, es bienvenida para mí en las excavaciones. Nadie nada ha puesto en claro, ni ha habido un papel que digan que tienen que ir 3, que tienen que ir 5, que tienen que ir 7. Yo siempre, si entre más personas vayan, es más rápido, encontramos las cosas. Porque desde luego te decía anteriormente, esas excavaciones se hicieron entre 15 o 20 personas. Órale. Entonces, tú y yo y otra persona, vamos a decir que semos 3, vamos a quererlo sacar en un día y es imposible. Yo no descarto que en el primer talachazo tú saques o rompas la olla. Sí. Pero hay que buscarlo. Como por ejemplo la cuestión de los gases, que se dice que son muy tóxicos. Hay personas que cuando descubren que si está una olla o un cofre, no lo sacan de forma inmediata, eso es cierto. Este, qué bueno que tocas este tema, porque te decía yo también anteriormente, hace 3 o 4 días, yo destapé una línea de olor de ese gas. Sí. Me empezó a doler la mitad de la cara y sentí mucho dolor de cabeza, mucha comezón. Yo sabía y sé que es cuestión de que ahí está el gas. Inmediatamente me salí, quemé con alcohol, dejé unos, qué serían unos 40 minutos y seguí escarbando. Después de que ya este, cómo se llama, ya se llegaba, porque yo sí les tengo respeto a estas cosas, porque yo digo, de las 9 a las 3, de las 8 a las 3, es lo que yo escarbo. Yo más tiempo ya más no, para darles también su prioridad a ellos, porque hay que darles su descanso a ellos. Entonces, después de esto, yo no descarto que tengamos que tener el respeto, pero yo en mi sea sí he sido y lo he logrado, y es mi modo de trabajar. En la noche sí no, nada en la noche. ¿Por qué? Nada en la noche. ¿Qué pasa? Porque, por ejemplo, nos cuidamos de la gente de ahorita. Ah, ok. Este, si en la mañana, en un predio baldío, estás mirando para todos lados, que no se te arrime nadie, o inclusive llevaba una flotilla de 5 para dejar uno cuidando, otro que nos dé el agua o la herramienta y los otros 3 escarbando. O sea, refiriéndose a que quieran llegar y... Sí, quieren llegar y lo que tú ya conseguiste, lo que tú lograste en años, de estar planeando esa búsqueda para que otro llegue... Y saque nada más el tesoro. No se puede ser. Ahora, qué bueno que se lo llevaran, pero te matan y te avientan ahí, no yo te entierran. Claro. Me quitaron un dinero a mí en una barranca, hace unos 5 años, nos invitaron a trabajar y, no, pues que ya nos rentamos aquí, fue una herencia de una hacienda. Sí. Este, nos llevó la dueña, hagan lo que quieran, la mañana desayunamos llegando, luego 8 y media, 9 de la mañana, preparé todo y pusimos a trabajar. Y sacamos una cántara, nunca te digo que estaba, pero era una cántara lechera de 40 litros. Ah, grande. Que de hecho, este, tuvimos que sacarla con un fierro, estaba pesada, estaba tapada. Pero en cuanto la sacamos a 15, 20 metros, dos con pistola, si nos con escopeta nos lo quitaron. Dejen ahí, ¿quién les dio permiso? En humanos, les dije, está bien, ustedes lo quieren, órale, nomás tengan cuidado. Y yo llevaba, siempre cargaba una bolsa del army. Ajá. Y yo metiendo la mano, simulando que yo traía algo, nomás, apúntenos bien si nos van a dejar aquí, porque también ustedes se van a quedar aquí. Sí. No, pues retírense, retírense, y nos fuimos recorriendo para atrás y les dejamos su dinero a ellos. Este, al, al transcurso de 3, 4 meses. Ajá. Vimos que ese dinero se logró, pero se hicieron daño con todo ese dinero. Fue mal repartido, mal aviado, a todos unos, unos se mataron por ese dinero. Este, y se quedó aquello ahí. Fue de. Nos venimos. Fue de mal augurio. Entonces, ya, ya ahorita, en la experiencia, ya tengo que dejar un vigilante, a, si se puede, a unos 25 o 50 metros, con unos viniculares, para que esté checando si estamos en un campo abierto, que nadie se nos arrime. Y lo otro, seleccionar la gente que llevas. Claro. Estar platicando, juntarnos cada 15 días, cada mes, si es posible, o cada semana, para estar, 4 o 5 meses, planear el lugar, planear, platicar, y 3 días a buscarlo, no más. Claro. Y creo que sí se pueda lograr de esa manera. Bueno, en esta búsqueda de tesoros, ¿no le gusta mencionar qué es lo que se encuentra? Este, me lo reservo, porque, este, como estamos ahorita, este, pues, andas en una bicicleta. Sí. Al rato ya cambias de vehículo, ya te dicen, bueno, yo tengo mi propia carcanchita también por ahí, mi camioneta. Ando ahorita en la bicicleta, pero si ya, mañana o pasado, le brinco a una X a estas, a esas, entonces va a decirle a la gente qué es lo que pasó, qué andas haciendo. Soy un poquito, este, cuidadoso con todas estas personas que me invitan, cuidando también los patrones, cuidando la familia, y cuidándome a mí mismo ahorita. Claro. Este, la persona que solicite por ahí, este, mi trabajo, le hago mencionar lo mismo, que hay que tener un poquito de discreción, que no se corra la voz a nadie, y que sean los, este, muy, 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 este, muy serios en lo que estamos buscando, porque esto es muy delicado. Sí. Y ahí nos corre la vida, pues, tanto a unos como a otros. Claro, pues es que están hablando de dinero. Entonces, este, sí hay que tener mucho cuidado, este, con todo esto, de las búsquedas. Estas búsquedas, ¿ha habido alguna situación en la que usted, ya me comentó de una donde las varías le hicieron salirse? Sí, sí, sí. Sí, pero ¿ha habido alguna en la que usted, inmediatamente llegando, dice, no, yo no puedo entrar aquí? Este, desde luego, cuando nuestro primer, este descubrimiento, nadie de las cinco personas, de los siete, perdón, que andábamos, nos dejamos ir al dinero. Nos salimos, dejamos la olla vacía, la olla, este, sola, sin personas, y nos retiramos como cuatro o cinco metros, este, le aventamos alcohol para quemar los gases. Sí. Que había alrededor, era una pasta grande, estábamos hablando de un diámetro más o menos de unos ochenta centímetros, por unos sesenta centímetros de alto. Así estaba más o menos la, este, la olla. Este, y nos, nos vinimos muy contentos a comernos un pan de guari que llevábamos con unas Coca-Colas. Sí. Y después, este, ¿quién va a ser el que lo va a descubrir? Yo en ese entonces le he mencionado, que traía, en esa vez, pues nos fuimos trayendo la herramienta en la camioneta de, simulando que íbamos a trabajar de pintores, que íbamos a cortar leña, y traía una extensión yo de, de dos o tres metros de, de pintura. Sí. Para pintar casas, y con eso quité la piedra, y cuando quité la piedra, se despidió un olor como a gas, cuando abres la estufa. Sí. Es a lo que huele la plata, porque era pura plata. Ah, sí huele como gas. Los dos hallazgos que hemos tenido, este, gracias a Dios, primero, este, han sido de plata. Las monedas de oro, ahora sí que me las encontré sin escarbar. ¿A poco? ¿Cómo ves? Este, les narro también esto, que mi suegro fue vendedor de tacos, vendía taquitos en una esquina. Ajá. Ellos ya son finados los dos, que en gloria estén por allá descansando los dos, pero traían como para apretar la llave del gas, una moneda de 10 pesos de 15 gramos de oro puro. Y no sabían. Toda maltratada, nunca supieron ellos qué era. ¿Qué era oro? Ya los señores, ya de 60 años para arriba, 70, y nunca supieron hasta que llegó aquí el servidor y vio eso, digo, mira sin escarbar, ya me encontré esta moneda de 10 pesos. Toda doblada. Toda doblada, mi primer venta se la vendía a una persona que también ya es finado, que le decían aquí el Kiris, aquí en Zaguayo. Ajá. Y me dio 4,600 pesos por esa moneda. Por esa monedita. Comenta que deben de tener mucho cuidado con gobierno. Este, cuando sacamos nosotros nuestro primer hallazgo, venían los 5 personas custodiándolo. Ajá. Venían los, el que venía adelante, venía en una troca de volteo, el siguiente en un bochito, el tercero en una comba y su servidor, este, ¿cómo se llama? Era la cuarta y otra persona venía al quinto. Venían los, eh, custodiando ese dinero como a 100 o 200 metros, uno retirado de otro, hasta que llegamos aquí a su, aquí a su natal Zaguayo, que es mi tierra aquí. Y de estos, eh, hallazgos, ¿ha conservado monedas? Este, inclusive todavía hace 3 años, este, yo por ahí guardo mis cadenas, una que pesa, pues, algunos gramitos de, de, ¿cómo se llama? De plata. Ajá. Y me hice un anillo y por ahí mis hijas me dicen que parezca un arquillo cuando me las pongo, por eso no me las pongo. Ah, esta está muy gruesa. Sí, las hice de 280 gramos, la esclava y el anillo como de ciento y tantos gramos. Fue lo que, el dinero, como les digo, es para gastarse, no para volverse a enterrar otra vez. Gracias a Dios, este, fuimos los dueños y después se tuvo que gastar. Claro. Y como por ejemplo cuando el guardián, se podría decir, de estos tesoros, les da el acceso al lugar, ¿tiene que ser exclusivamente a una sola persona? Este, que bueno, también una muy buena pregunta esta, este, hay algunos, algunos dineros hay que no tienen guardián, que están solos. Ajá. Entonces, aquí tu servidor, en cuanto llega al lugar, luego, luego se sabe si una persona está ahí custodiando el dinero o no lo está custodiando, o sea, cuidándolo, pues. Entonces, ¿qué, qué se ocupan? Se gastan como unos tres o cuatro mil pesos en comprar algunas lociones, este, algunos spray, unas velas, este, para armonizar aquel lugar para que nos deje y abrir los portales. Entonces, para pedirle permiso, desde luego, cada que se llega a una excavación, hacer una oración, pedirle permiso, nos hincamos tres, cuatro, cinco personas, las que váyanos, pedimos permiso para poder, este, explotar ese lugar. Cuando es en casas, pues, nomás armonizamos para que aquellos, pero se empiezan a, a caer los, a los cuadros que están colgados, a menear los sillones, y nos vemos bienvenidos al principio, porque no sabemos con qué estamos topando. Sí. Se registra la casa, se hace un, un, este, un análisis, y se trae lo que se va a ocupar. Son tres días de visita, y el cuarto día es carbar. Órale. Este, hay que guardarles respeto, hay que ver con toda la gente, nos juntamos los, los que vamos a ir, tenemos que terminar la excavación. Ahí no se admite ninguna otra persona más que los que vamos a entrar ahí. No pueden estar familiares, de, de, o sea. Este, los familiares se preparan también para poder llegar ahí, este, porque a mí muchas veces son muy curiosos. Ay, qué bonita moneda, qué esto, qué bonito. Pues yo no la metí aquí, señora, yo, mi, ahorita, mi, mi lema de trabajar es, que me hagan una mesa en el centro, que me pongan una mesa en el centro con un, un, una sábana blanca. Ajá. Ahí les, he de poner todo lo que saque todos los días, y ahí se reparte al final de todo lo que salió. Si te quieres llevar esto, si te gustó esto, a mí no me quiere, no me gusta esto, lléveselo, y es cuando se viene uno contento. Sí. Entra uno contento, y tiene que venir contento, nada, hay discusiones tampoco, ni malas palabras ahí en esos lugares. Debe ser respetuoso en ese aspecto. Ni fumar, ni tomar, y si se va, quiere ir al baño, y a todos le pegan al mismo día, no hay que dejar sola la excavación. Y siempre salir de frente, nunca darle la espalda, cuando ya te vayas del lugar. O sea, irse como observando, donde están excavando. Sí, observando el lugar, este, ya. Caminando. Sí, caminando para atrás, para atrás, hasta allá unos cinco metros, ya dejar el lugar donde estás pisando. ¿Por qué hacer eso? Este, porque ellos, eso está apoderado, la energía está apoderada de ahí, y si tú le das la espalda, este, en ocasiones, yo no lo he sentido, pero los compañeros los han agarrado así. ¿Los jalan? A donde los jalan, se jalan. Entonces, este, no debemos de, de, ¿cómo se llama? De, de abandonar un trabajo así. Siempre con oración, y llegar, echar agua bendita, cuando llegues otro día, y a trabajar. Mínimo tres días. Oh. Mínimo tres días para una excavación. Aquí su servidor tiene ya 28 días. Les digo, pero es una casa muy grande, es de, de 10 por 70. De fondo nos andamos registrando. Ya dimos testimonio, este, se sacaron, como les mencionaba, unas moneditas de cobre, algunas contienen plata, pero no, no son legítimas de plata. Todavía andamos ahí, queriendo sacar las buenas ya en estos días. De, este tipo de historias. Cuando yo estaba, muchacho, en la preparatoria, la abuela de un amigo hablaba con una persona en una esquinita de su casa. Entonces, eh, ellos se asustaban mucho. Esa historia la he contado varias veces. Eh, entonces, en un momento en el que, eh, el hijo de, de esta señora se hartó de ver a la señora hablando sola. Escarbó donde la encontraba hablando. Entonces, cuando escarbó, encontró huesos. O sea, sin usar nada, eh. O sea, él, él basándose en lo que veía a su mamá. Este, perdón que te interrumpa. Este, muchas de las veces se manifiesta de esa manera. Ajá. Este, la persona sale, quiere irse a descansar. Creo yo que quiere irse a descansar. Sí. Y tú eres la persona indicada para sacarlo. Eh, muchas de las veces, este, no sé si conozcas el Campo Limpia. O conoces el Campo Limpia. Este, estuvimos en un, en un, ¿cómo se llama? En un concierto de un baile. Sí. Y después de que se acabó el baile, que toda la gente empezó a, ¿cómo se llama? A irse. Sí. Se quedó una pura persona donde tiran a, de tiran de pichajón. Sí. Hacían de piche. Y dije, será mil que me está hablando, pero ¿por qué? Eh, ya en la madrugada, de esos bailes que dejabas. Sí. Que en la madrugada, y se quedó ese, y volteé yo, y estaba otro al lado de mí, pero con la cabeza agachada. Y ya le digo, primo, te hablan a ti, ahí a, te hablan el que está ahí en el picher. Lo viví, fue mi experiencia que te puedo platicar. Ajá. Y dice que él, este, encontró dinero, pero que se fue a Guadalajara, y ya se lo, se lo gastó en, decía, nombraba mucho un lugar de San Juan de Dios. Ajá. Que se encerró en su hotel, que se llevó su dinero de aquí para allá. Primero que el ánima lo llamó, y que fue y le dijo que allí en ese campo, a espaldas de donde él estaba, casi en el final, el final hay una pizarra allá. Ajá. Que allá estaba esa, esos botecitos de dinero. Órale. Y se lo dio a él, pero este, yo estaba, y si yo he ido, no sabía, yo no sabía a quién, yo dije, pues ha de ser al amigo, porque lo llamaba y lo llamaba. Y le dije yo, primo, te habla el señor, aquel que está allí, ve, nunca dudó en ir, este, y a la fecha se supo que sí sacó dinero y que se fue a gastarlo a Guadalajara. El dinero lo sacó de donde, de su casa. No, de ahí, del campo limpia. Ah, del campo limpia. En la parte de atrás, en la parte donde está la pizarra, es que haces rodete el campo en la parte de atrás. De hecho, de esa historia que le cuento, es precisamente a un costado del campo limpia. Y ellos, ¿sabe qué? Cuando sacaron los huesos, también sacaron botes chileros, que estaban llenos de monedas, de monedas antiguas, que según eso eran sin valor para, para mi amigo. Pero cuando, por ahí me fui a lavar las manos al lavadero, veo los botes con las monedas, se me hizo bastante interesante. Empiezo a revisar una de las monedas, y eran de plata, pero ellos no sabían. En sí, la plata se pone un poquito verde, se lava, pero el oro, idénticamente como está, como ha sido en su actualidad, así lo vas a encontrar. La plata sí, se pone un poquito verde, pero se lava, se limpia y queda otra vez igual. Como si nada. Nunca hay que tampoco limpiar las monedas con un fierro, tallarlas en un ladrillo, hay que, hay el ácido especial para limpiarlas. Porque si una moneda tiene valor en la antigüidad, limpiándola, tallándola, le quitas el valor. El valor. Hay que dejarlas así como están, y pues en su caso, guardarlas. De hecho. Buscar a la persona que te las pueda comprar. En este caso, de hecho, yo le decía a mi amigo, porque decía, no hombre, es que es un monedas, imagínese, eran como ocho botes chileros llenos de monedas de plata. Este, los entierros en sí, este, eran cargas de dinero. Se sembraban cargas, y una carga de mula, en decirlo así, debe de ser como de veinte, de veinte o treinta o veinticinco kilos. Porque eran dos bolsitos a los que le cargaban a cada mula. Sí. No, por ser mula le cargaban muchas. Hubo unas personas que, que vieron, este, así, andando en la cacería. Se encontraron a un señor que llevaba, este, como se llaman, las mulas así, cargadas. Pero jamás, este, como se llama, lo vieron donde se perdió. Ah, nada más lo veían. Sí, lo veían y decían que llevaban costalitos. Yo, personalmente, sé que son los bultitos de, de veinticinco kilos, de treinta kilos, bolsas de lona. Eso es lo resistente para guardar el dinero ahí. Oh, hace ratito que mencionaba una, una cuestión muy interesante en cuanto a las fechas, fechas importantes. Hay muchos mitos sobre cuestiones de cuevas que se abren, que se cierran, dependiendo las fechas, dependiendo las personas. Aquí tu servidor tiene una muy, este, muy, este, muy grabada, una fecha del doce de, de, este, de mayo. Ajá. Que el primer rayo de sol que sale, donde sale el sol, y pega el primer rayo aquí en una, en una, en una barranca que le dicen la tepusa. En un risco ahí, pega ese rayo de sol, y ahí está la, supuestamente la querida de Martín Toscano. Órale. Cuando pega el primer rayo de sol, ahí hay que buscarla. Ya he ido dos o tres veces por allí a caminar, pero nunca queriéndola buscar. Te decía, mi dedicación es irme a traer raíz de, de ahí del cerro, que son los camotes del cerro. Y traer tierra para el huerto. Ajá. Y de dentro lo que cabe, pues veo una que otra cosita que me interese por ahí buscar. Te dicen que el primer rayo de, de sol que sale, pega exactamente en la piedra, donde está, y la dejó. La enterró, iba con puras alhajas y monedas de oro. Se dice que aquí en nuestra zona hay muchísimo oro en cuevas, o a los costados de los ríos, por la cuestión de los cristeros. Yo pienso que en ningún lugar, eso sí, estoy bien de acuerdo, que en ningún lugar hay dinero enterrado como aquí en Zaguayo. Sí, totalmente de acuerdo. Ni Cotija, que fue, este, zona minera, donde, pero ahí trabajaban el oro. Ajá. Ahí no fue que se dio el oro, ahí lo trabajaban. Este, te puedo contar una historia breve, de una persona que fue muy, este, fue del ejército, fue, estuvo en el ejército, fue capitán en el ejército. Este, y enterró un dinero aquí en, en el municipio de la Yerbabuena, en una laguna ahí de la Yerbabuena. Ajá. ¿Quién conoce esa laguna? Nadie, a lo mejor, este, yo, porque el señor a mí me llevó donde, pero ya estaba baldía, ya no tenía agua, pero dice que él, con su tropa, echaron a media laguna, este, todas esas bolsitas llenas de, de dinero. Algunas de plata, algunas de oro, y unas relaciones que traían. Esas las venían custodiando desde Puebla. Ve, ese dinero venía custodiado por él. Y allí, como ya no supieron para dónde, si ganar para la colina, o ganar acá para la laguna, para la laguna, ellos allí en esa presa, allí lo aventaron ese dinero. Uh. Está baldío, está a la par de ir a buscarlo. Pero hay que buscar la gente que te acompañe. Claro. Para buscar eso. Me mencionabas también las fechas. Sí. Este, ya te lo reiteré, las fechas, este, pues hay, hay, hay fechas que están en, en pergaminos. Pergaminos son pedazos de cuero. Sí. Pedazos de papel, bien ilustrados. Donde te narran, este, cómo está la excavación, pero mucha gente no conoce esos lugares. Hay que buscar y preguntarle a una persona que tenga 70, 80 años, que ellos sí se puedan acordar de los cerros. Aquí tu servidor le ha buscado, me he metido a mapas, conozco varios lugares, varios lugares. Aquí saben que mucha gente desconoce, pero como ya te decía, de mí se burlaron, o se puede decir esa palabra. Este, abusaron yo trayendo yo, este, evidencias para que otro ganara dinero. Claro. Entonces, no se, no se va por ahí tampoco. Por ahí me pasó una, una anécdota afuera del aire, donde una persona se burlaba de usted por la búsqueda de los tesoros, y cuando encontró el tesoro. Este, esta persona me decía, ponte a trabajar, este, ir a nomás, este, vas dejando esto, y, y yo llegaba, te digo, en mi camioneta de agua, aventaba toda la herramienta. Por agua no sufrían, porque ahí te ven los garrafones de agua. Sí. Y nos íbamos, y llegó el primer, este, la primer bendición, le nombro yo, y le dije, ir a tomar estas moneditas, para que te hagas un llavero, hagas algo, y jamás, todo lo contrario, antes me ayudaba a cargar mis cosas. Fue de la manera, pues, de, de, como se llama, de callarle poquito, porque te digo, en esto, es muy peligroso que tú menciones que sacaste dinero. Claro. Entonces, no se puede, inclusive, este, ahorita, estoy trabajando de esa manera, este, como ya te mencionaba, poner las fechas cuando llego, nunca mentir, ni principalmente a tu familia, donde andes, para en un dado caso no llegues. De que pase algo. Este, tengas que, que, como se llama, que buscarlo por allí. Claro. Sí, y hace bien, hace bien, porque es verdad. De antemano, te digo, este, te doy las gracias, por darme esta oportunidad, pues, de, unos, este, revolucionarios que fueron allí, se encontraron algunas cosas, que eso, se quedaron allá, unos sables, unas espadas. Órale. Unos cuchillos se encontraron, pero dinero no, para serles, este, sincero, no. Pero les gustó mucho, y yo quisiera volver, pero, ahora sí que, pues, no se ha tenido la oportunidad de, de irme por allá. No, pues, qué interesante. Antes de terminar, ya una última pregunta, don Manuel. ¿No le han contratado para encontrar, este, algún familiar perdido o algo así? Desde luego, también hace unos años, este, donde hubo unos choques que no supieron dónde, dónde, cómo se llama, dónde quedaron esos cuerpos, ya tirados. Porque fue en la noche, en la madrugada, me solicitaron, y con mucho gusto fui a darles razón y testimonio de dónde quedaron. La otra, pues, sí me quisiera reservar, porque hay un grupo de Guadalajara que me está ahorita solicitando, para saber dónde hay hombres enterrados. Y su servidor, en verdad, este, lo está pensando. Es que es peligroso. No me puedo yo, este, cómo se llama, abrir en eso, pero si en algo les puedo servir, mándenme la ubicación. Mándenme un, qué, un, no sé, un WhatsApp, este, con gusto, mándenme y les diré. Por ejemplo, les doy un testimonio de una persona que se ahogó una vez de un muchacho que los acompañó a pescar. Se perdió en la, se quedó ya para venirnos. Yo con nosotros no, no, nunca fue, era otro grupo. Este, ya no regresó y fueron aquí con su servidor y me dijeron que si podía hacer algo. Yo les dije a la presa, no me puedo arrimar, pero les puedo, conozco toda el área de la presa. Y déjenme trabajar y les digo yo, en un momento les digo, y sí, les di la ubicación y ahí estaba el muchacho. ¿Qué pasó? Que el muchacho, no saber, este, se topó con una colmena de abejas. Ajá. Y allí lo mataron las abejas. Pero al no hallarlo, este, se metió, queriéndose cubrir entre piedras y zacate. Por eso está en tal lugar y allí lo encontraron. Lo mataron las abejas. Hace unos tres o cuatro años de esto. Fíjense, ahorita que menciona abejas, mi mamá utilizaba otros métodos, no la radioestesia, utilizaba velas como método. Y precisamente le tocó atender un caso donde, observando las flamas, les dijo a las personas que estaban buscando a su familiar, haga de cuenta que es una persona de estas enfermas con demencia, ya grande el señor, que se les escapó de su casa. Entonces el señor se fue, no lo encontraban, llegaron con mi mamá y le preguntaron, oye, queremos saber dónde está mi papá. Les digo, sabes qué, está en un lugar como una noria. Pero él ya, cuando lo encuentren, ya va a estar sin vida. Y llegaron y lo que acabó con su vida fueron las abejas. En algunas ocasiones yo también, como último recurso para estar, he puesto la flama en el final del hoyo y la flama me indica también para dónde está. Allí no hay aire y la flama se va derechitamente a donde está lo que estamos buscando. Ah, ¿se dirige? Sí. Ah, esa nunca lo había escuchado. Eso también, este, es muy servicial, pero hay que saber qué vela, qué clase de vela hay que poner. Oh. Se lleva, tiene que ser una vela especial. Sí, me supongo, tiene que estar trabajada. Sí, los péndulos, este, no que no se me den, este, yo soy, ahora sí que experto en mis varas. Yo respeto todo con lo que ustedes marquen, pero yo, este, les doy testimonio con mis varas que yo tengo. Sí, sí, por ahí me había dicho que para ustedes no hay otro método mejor que las varas. Más que las varas, más que las varas, exactamente. Bueno, pues una plática bastante interesante, don Manuel, quiero agradecerle, más que nada, por darse el tiempo de venir. Y antemano, te digo, te agradezco, este, no sabes con quién está uno platicando. Sí. Y una platicada, creo que esto nos va a servir, va, se te va a dar un poquito más tu, este, tu trabajo, tu camino, tu deseo de llegar a estas cosas y créeme lo que tengo para platicarte rato. Claro. Claro, sí. Que nadie en verdad te va a hacer esto como aquí tu servidor te está haciendo. Yo lo vivido te lo estoy contando. Sí. A mí no me están platicando y ni sé historias que me han contado, historias que me han llegado como un rosario. Yo quiero vivir mi experiencia, te estoy platicando, le estoy platicando aquí a tus servidores, a la experiencia que yo he tenido. Sí. A mí nadie me ha contado esto, esto lo he vivido personalmente. Tengo 62 años, me llamo Juan Manuel Magallón Flores, como, conocido como el humilde. Buscador de tesoros. Buscador de, de tesoros se puede decir, ¿por qué no? Sí. Bueno, pues, una plática bastante interesante, de verdad, yo le agradezco muchísimo por acceder. Y yo espero que no sea la última vez. Pues, por supuesto que no, cuando me invites aquí, a lo mejor, este, no me gustan las promesas, pero te traigo algo para mostrarle aquí a la gente que yo he encontrado. Muy bien. Espero que sea pronto. Claro que sí. Bueno, pues, de mi parte, queridos seguidores, quisiera agradecerles por quedarse hasta el final de este capítulo. Espero que haya sido de su agrado, que haya sido tan interesante como me pareció a mí, igual para ustedes. No se pierdan el siguiente capítulo del siguiente martes, de Más Allá del Miedo, con Jesús de Nazaret Martínez. Les agradezco a todos. Hasta la próxima.